Gracias, Nicolás. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Esperanza, por estar aquí también una vez más. Y, por supuesto, una calurosa bienvenida a nuestros invitados, el doctor Rodrigo Gutiérrez y el doctor Bruno Verdugo. Antes de presentarlos, me gustaría a todos ustedes agradecerles por una vez más unirse a nuestro webinar, a nuestras actividades y por seguirnos en nuestras redes sociales y darnos vuestro apoyo. Esperamos que, si tienen alguna inquietud o alguna duda o algún tema que quisieran que pudiésemos tratar, nos lo comunicaran por redes sociales o bien escribiéndonos a nuestro mail eduodonto. Bien, les damos la más calurosa bienvenida. Hace un poquito de frío en Santiago, si están en lugares más cálidos, qué bueno. Yo, de todos modos, cuando trabajo con mi equipo, me siento en casa. Y ellos son mi equipo, mi mano derecha y mi mano izquierda, la doctora Villasante, el doctor García. Y los invitamos, obviamente, a seguirnos en redes sociales para ver qué otras actividades estamos programando a futuro. También nos invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y en Facebook de la Facultad de Odontología, Universidad Finisterra, y les mandamos un saludo en nombre del decano, el doctor Francisco Alarcón. Y también les dejamos el link abajo a la derecha en pantalla. Abajo a la derecha en pantalla pueden ver su breve link, digamos, para que puedan ver todas las actividades que estamos planificando a futuro. No todas pueden aceptar inscripciones inmediatamente, así que sigan las redes sociales para saber cuándo se abren los platos de inscripciones. También tenemos un canal de YouTube, perdonen, he perdido la pantalla, pero la voy a recuperar en un segundito. Tenemos también un canal de YouTube que irá subiendo, ojalá, prácticamente todos nuestros webinars, pero no es posible siempre subir todos los webinars porque muchas veces no tenemos permiso para subir todo el material de nuestros presentadores. Espero que el doctor Bruno Verdugo nos permita, tendremos que firmar un acuerdo de confidencialidad seguramente, nos pondrá un precio o algo así, pero estoy seguro que el del doctor Verdugo estará disponible a futuro en este canal. Tomen nota, bit.ly barra tube uft, pueden revisar ahí, ya hay unos cuantos webinars que hemos subido. Bien, quiero ante todo agradecer al doctor Gutiérrez por estar aquí. Él es cirujano dentista de la Universidad de Chile, titulado en 1994, especialista en rehabilitación oral e implantes también por la Universidad de Chile, magíster en educación universitaria por la Universidad Mayor, diplomado en educación universitaria, profesor encargado de simulación de nuestra facultad de odontología, profesor diplomado en prótesis fija, profesor de implantología bucomaxilofacial en la Universidad del Desarrollo, también ejerce en el área privada y es, por supuesto, un colaborador también de nuestra oficina de educación, especialmente en el tema de nuestros exámenes de titulación. Así que muchísimas gracias, Rodrigo Gutiérrez, por estar hoy aquí y por aceptar, hace tantas semanas atrás, nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte y de verte también, que ya no tenemos tiempo de vernos así y a tomar café en los pasillos, pero es bueno verte en redes sociales así por Zoom. Bien, nuestro siguiente invitado... No, no es el profesor, aunque se parece mucho al profesor, pero no es el profesor, es nuestro querido profesor, el doctor Bruno Verdugo. Su currículum es muy largo, yo quiero presentarlo también como un gran amigo también y además un gran, como diríamos en inglés, doer, hacedor, alguien que hace cosas, cofundador de la Fundación Chilena de Odontología Fuchot, con la que tuve el honor de poder participar este verano y espero que, si la situación cambia el próximo verano, pueda ir también como voluntario al sur de Chile. Él es también vicepresidente de esta fundación y además especialista en rehabilitación oral por la Universidad del Desarrollo, magíster en Educación Superior en curso, si bien recuerdo, creo que me comentaste, estás a punto de terminar, profesor encargado de clínica adulto y senescente de quinto año de nuestra Facultad de Odontología, Universidad Finisterra, y además un gran y querido docente universitario que con mucho cariño y con mucho trabajo que tiene además nos ha brindado el tiempo y dedicación para preparar esta especial charla especialmente centrada en nuestros queridos estudiantes de pregrado y futuros colegas odontólogos. Así que sin más, voy a abrir tu micrófono, Bruno, y darte una calurosa bienvenida y el escenario es tuyo, amigo. Un abrazo. Muchas gracias por esa presentación, Diego. Estoy impresionado con las 362 personas que nos están viendo ahora. Agradecerles por estar aquí con nosotros, por compartir en este formato y agradecido también a ti, Diego, y a la Oficina de Educación, a Esperanza, a Nicolás, de este escenario que ya se está convirtiendo en un trending talking, ¿ya? Ya hoy por hoy es, lidera la opinión profesional, lo que he escuchado por ahí, sí que felicitaciones por eso, y orgulloso de estar acá con ustedes, y también agradecerle al doctor Rodrigo Gutiérrez de estar aquí presente porque lo que vamos a presentar hoy día está encarnado en la conformación de nuestros futuros profesionales de la universidad. Es un protocolo que se enseña y es un protocolo que se pone en práctica en las clínicas de la universidad, ¿sí? Entonces, eso habla de un trabajo en equipo de unión que a mí me tiene bastante emocionado, ¿sí? Así que gracias, Diego, por esa presentación. Y voy a proceder a empezar a mostrar. No sé si se ve, sí se ve. Great. Bueno, dentro de algunas de mis pasiones, no es que sea fanático, pero me encanta, es la astrofotografía. No sé si lo sabían, digo, no lo habíamos comentado, pero les comento a todos. Y hay un fenómeno súper curioso que se da a aquellos que se gusta mirar el cielo nocturno por harto tiempo, es que, y está encarnada en esta frase, que es que cuanto más oscura es la noche, más brillante son las estrellas. Y yo creo que este mensaje es redondo, y hoy por hoy viene a encarnar esta situación de que uno ve todo oscuro, te lo digo a nuestros estudiantes, a los estudiantes que nos están viendo de otras latitudes, que uno tiende a ver no más allá de la esquina, y ve todo encerrado y todo oscuro, y la verdad es que hay estrellas que están brillando, que son oportunidades, y son momentos que podemos establecer como momentos de esperanza. Y créanme que la vida es así, la vida está plagada de estas oportunidades de esperanza, de estas estrellas que están ahí para que nosotros las podamos ver, y las podamos tomar como oportunidad. Así que ese es mi mensaje para todos ustedes que están en este minuto mirándonos, y que podamos un poco entrar en confianza desde esta perspectiva, que yo les comparto una pasión personal, y que este fenómeno es tan bonito, el compartir la esperanza. Bueno, hoy yo les vengo a relatar un poco de lo que yo hago, tanto en la consulta privada como en la docencia, que es la rehabilitación. Que más allá de la rehabilitación, para mí es la conformación de un todo, de poder proyectar un plan de tratamiento y que éste sea estable, un plan de tratamiento personalizado para un paciente, un plan de tratamiento que esté dirigido en relación a la necesidad de ese paciente, y que tenga la virtud de ser estable en el tiempo. Es por esto que hoy le vamos a hablar de la secuencia detallada en prótesis fijoitaria en el sector anterior. Y se lo digo a los estudiantes que nos están escuchando. Secuencias. Uno escucha esa palabra y dice, bah, pero pucha, ¿por qué? Es que es de vital importancia entender que una secuencia detallada es un flujo de trabajo, ¿sí? Desde un comienzo, de un inicio a un final, y que esto ayuda a entender y a generar una planificación global de trabajo. Hoy por hoy vamos a tener como objetivos el conocer y identificar estos pasos, ¿sí? De la secuencia clínica detallado, en prótesis fijo unitaria anterior, lograr plasmar conocimientos teóricos y principios biomecánicos, que si bien es cierto, hoy por hoy la adhesión viene a llenar hartos vacíos, pero hay principios biomecánicos que no debemos olvidar, sobre todo cuando estamos hablando de prótesis fijoitaria en el sector anterior. Y vamos a analizar algunos factores que nos van a orientar al éxito clínico sobre el mismo concepto. Esta secuencia, como ya le estaba comentando, Blair establece que es una técnica que está en base a un protocolo de fresado, ¿sí? Esto es importante entenderlo, porque el protocolo de fresado lo hacen ustedes, ¿sí? A través del desarrollo de competencias psicomotrices en un preclínico, y luego la capacidad de estabilizar esa competencia en un proceso clínico, hace que sea habilidad operador dependiente. Desde esta perspectiva, hay pasos que nosotros podemos ir conjugando para llegar al éxito, ¿sí? Un protocolo o una sistematización de pasos que nos van a ayudar para que este tratamiento que escogimos para ese paciente en forma personalizada, porque analizamos sus factores de riesgo, etcétera, tenga un éxito clínico, ¿sí? Hay una filosofía que no es nueva, que son los principios de Lean, que está aplicada en mucha industria y en muchas empresas, especialmente la insigne de esto, es Toyota, y ellos hablan del principio Lean, que es una filosofía oriental, y está adaptada a los procesos de confección de algo, y habla que esto debe ser un flujo continuo, ¿sí? Un flujo continuo entendiéndose que todas las etapas se enlacen de cierta forma para no crear demora, sobre todo eso es lo que andan buscando nuestros pacientes, agilidad en los tratamientos y que sea un continuo. Organizar los procesos en forma continua, como dije, y crear un flujo de proceso para que la información y materiales fluyan más rápido, y aquí está lo más importante, que es para que uno pueda visualizar alguna problemática que se genere. Si yo estandarizo mis protocolos, y si yo estandarizo la sistematización de estos pasos clínicos, va a ser posible y de evidenciar que existe algún problema y por ende puedo solucionarlo. De lo contrario, si no tengo una sistematización de protocolos, de pasos clínicos, voy a ser ciego frente a ciertas problemáticas que se presenten y por ende, el éxito clínico va a estar vulnerado. Es por esto que a mí siempre me gusta partir este protocolo entendiendo que el primer paso y la piedra angular, tanto para comenzar el tratamiento como para poder seleccionarlo, es por medio de un encerado diagnóstico y también de una matriz. No lo digo yo, lo dice uno de los secos del mundo, ¿sí? Baleati, Francesca y Belser. Ellos plantean en este paper, que después puedo hacer llegar a Diego para que lo popularice, pero esto es un clásico, este paper, es un clásico de clásicos. Él lo dice, lo dice textual, la mejor capacidad de poder tener una herramienta diagnóstica, es un proceso de encerado previo y un mock-up. Un autor chileno, profesor también, que yo sigo y valoro mucho, que es el doctor Abelardo Báez, un maestro, un conjunto con Manuel Gajardo, un saludo, si es que están ahí, los saludo, porque ellos, la verdad que yo los invito a que lo lean, porque ellos tienen una visión bastante buena sobre esto que les estoy mencionando. Además, el encerado funcional y estético es recomendable para realizar procesos de diagnóstico en modelos de trabajo. Yo no estoy haciendo nada sobre el paciente, estoy probando una maqueta y esta maqueta va a tener un fin diagnóstico para poder tomar decisiones, es decir, oye, hago una resina directa, hago algo indirecto, hago una prótesis fija unitaria y por ende va a ser de gran utilidad para tener un buen resultado clínico. Esto está en armonía con la estética y la función. Son conceptos súper importantes, como les decía, piedra angular. Aquí hay un caso que me gusta mostrar de una paciente que solicita tratamiento por un compromiso estético en el sector anterior, tiene una prótesis fija unitaria en la pieza 1-2 y tiene desgaste en sus otras piezas. Hicimos un encerado diagnóstico, esto lo llevamos a boca por medio de una prueba estética de un mock-up de resina y la paciente se fue con este mock-up y podemos tomar ciertas conclusiones que son súper importantes por medio de este encerado. Un encerado aditivo, no sustractivo, o sea, que va por encima del queso, va por encima de la anatomía de las piezas que yo quiero abordar. Es un encerado que uno lo puede hacer o lo puede solicitar al laboratorio que tenga ciertas características de grosores, ¿ya? Y aquí nosotros podemos evidenciar que existen puntos que son más traslúcidos o puntos que son más gruesos de cera. Eso nos va a nosotros llevando a una respuesta de el requerimiento del tratamiento que vamos a realizar sobre este paciente. Y la fotografía clínica tiene un gran aporte desde la perspectiva en que cuando yo coloco este mock-up, este diseño, ¿sí? En boca, puedo también ver estos puntos que son traslúcidos y tomar decisiones y decir, vamos a ser conservadores del remanente biológico, ¿es necesario devolver función y estética, en este caso, con prótesis fijo unitaria? Esas decisiones son tomadas por medio de este proceso de un encerado y posterior a un mock-up puesto en boca. O también puede ser en forma digital. El análisis puede ser por medio de fotografías. Hoy por hoy el Digital Smile Design nos puede ayudar mucho para poder llevar a cabo esta misión. Nosotros podemos hacer en la fotografía lo que queramos debido a que la tecnología lo permite y podemos diseñar y plasmar esto y proponérselo al paciente. Y después de un proceso híbrido, analógico, nosotros podríamos llevar este diseño digital de este mock-up a boca para, de ese modo, que el paciente pueda sentir y evaluar si es que está de acuerdo o no con el tratamiento. Hoy por hoy en la época actual necesitamos el compromiso del paciente con respecto a las decisiones clínicas que estamos tomando. Tenemos que hacerlo partícipe. Ese también es parte del éxito clínico. Y en este caso también hay fenómenos de posición de labio, hay fenómenos de percepción psicológica del paciente que necesitamos un feedback de parte de él, de ella en este caso. Luego, como les comentaba, un proceso híbrido porque es una mezcla entre un proceso analógico y digital. Nosotros podemos hacer un scan body sobre el modelo de yeso y podemos tomar ciertas decisiones en cuanto a grosores, microanatomía, contornos para luego llevar esto al proceso definitivo, en este caso lo que se escogió por los grosores que estábamos enfrentados, por los factores del paciente, factores de riesgo, paciente con un higiene espectacular, sin problemas de bruxismo, etcétera, tomamos la decisión de hacer unas carillas. Y tenemos el resultado estético final. A eso es lo que yo quiero llevarlos. Esto es un proceso y un proceso de análisis y que parte desde de un encerado. Como este otro caso que me encanta mostrar porque es un caso que le tengo mucho cariño, lo hicimos con un estudiante, también son carillas, pero aquí mostramos el proceso de cómo llevamos el mock-up a boca. Este mock-up fue un proceso que se hizo previo a un desgaste preliminar dientes vitales en donde tenemos que establecer una seguridad sobre el terreno, sobre el remanente biológico. Luego de hacer pequeños desgastes de 0,3 a 0,5 milímetros, nosotros con esta matriz llevamos este material que es un bisacrilato, primo hermano del acrílico, pero que no genera calor y lo llevamos a boca. Luego de un proceso de pulido, podemos tener este encerado puesto en boca para que nuestra paciente pueda evaluar si es que está conforme o no. Este caso, como les decía, tengo mucho afecto porque la paciente bailarina al teatro municipal tenía un gran complejo por su sector anterior y además había tenido poca respuesta por parte o feedback de parte de los tratantes porque no se podía hacer tratamiento ortodógencia por sus distintos perfiles y biotipos óseos y periodontales hacía no efectivo el tratamiento de ortodoncia. Entonces, tratamos de buscar algo que fuese mínimamente invasivo sobre ella y que tuviese un alto impacto estético y de ese modo logramos este resultado estético y la paciente quedó feliz. Ahí está la estudiante Sandra, ojalá que me esté viendo acá, yo creo que sí, me dijo que iba a venir y Pamela que con mucho cariño ya prestó esa fotografía para que la pudiésemos ver en rostro completo. Y bueno, como les decía, acá viene la siguiente parte que es súper importante que es el uso de matrices de silicona. Como lo dice nuevamente Abelardo, me baso en él en hartas cosas, Abelardo también habla de la importancia clínica en este paper que él escribe y manifiesta que no es sólo el proceso de encerado, sino que también es el proceso de utilización de matrices que nos van a ayudar para poder tener la confianza y la acertitud de ver qué tipo de desgaste estamos haciendo. Y no sólo desgastes en un sentido del espacio, sino en todos los sentidos que nosotros necesitemos para poder, sobre todo, en aquellos casos que son vitales, tener la seguridad que nos estamos pasando a llevar el órgano culpar. ¿Sí? Como les decía, valoración, medición, evaluar distintas formas, distintas posiciones de las matrices para poder tener la certeza de los desgastes que estamos haciendo. Pero, chuta, se volvió loco, pero esto no es posible sin la necesidad de herramientas. A mí me encanta esta fotografía, siempre la muestro porque hace un poco escuchar el pasado de la odontología, ¿sí? Ese pasado de la época de Pierre Fouchard, ¿ya? Estoy hablando 1700, Diego entendió la talla. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas que han sido adaptadas para el proceso odontológico, ¿sí? Espátulas, bubias, ¿sí? Cucharetas, un serucho, hoy por hoy ocupamos la turbina, pero el concepto de corte es el mismo. Alicates, a los que les encanta la cirugía. Y estas herramientas las adaptamos para el proceso que yo les quiero mostrar hoy por hoy, van a ser estas, ¿sí? Son piedras de corte que nos van a ayudar a poder establecer esta secuencia. Yo hoy les quiero enseñar qué piedras se deben utilizar para tener un buen rendimiento clínico. Esta secuencia va a requerir de formas especiales de piedras. Pero antes que entremos a terreno, quiero mostrarles esta foto. Estas piedras, hoy por hoy, esta fotografía toma mucho sentido. Hoy por hoy, en tiempos de COVID, no podemos tener la, por así decirlo, la capacidad de poder completar algún proceso clínico con este tipo de piedra. No lo digo yo, lo dice el journal de la American Dental Association, la piedra tiene una duración máxima después de ser esterilizada de tres meses. Fue comparado a distintas marcas y luego de esto se concluye que como tope máximo dura tres meses una piedra. Y son instrumentos desechables. eso tiene que estar incorporado en su switch. ¿Verdad? Y de esta forma, como les decía, en tiempo de COVID es mucho más sensato aún tener esa consideración de que esto es un instrumento desechable. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas de que hagamos esto, o sea, de que estas piedras pierdan su filo, pierdan su corte? Está en esto. Hay distintos tipos de diamantes que conforman las piedras dentarias. Esto la verdad que yo cuando estaba como estudiante no le hacía mucho reparo. Pero la verdad que hoy por hoy es súper importante porque tienden merecer, tienden merecer la importación desde China. Perfecto, bienvenido sea. Pero hay piedras que son de muy baja calidad, tienden a ser muy atractivas para los estudiantes porque tienen un costo muy reducido, ¿ya? Pero eso trae consecuencias. Si nosotros analizamos la imagen que está en la parte inferior de nuestra pantalla, vamos a ver que los diamantes sintéticos de marcas económicas no solo tienen una pobre concentración, ¿sí? En esta área, sino que los filos que tienen, los ángulos que tienen son de baja calidad. Esa es la gran diferencia con diamantes naturales, de alta calidad donde la concentración en las mismas áreas es mucho mayor y los ángulos son de mejor calidad para poder hacer un proceso de corte. Y eso es lo que ustedes deben evaluar, ¿sí? Y, por otra parte, si es que yo tengo una buena piedra, si es que yo selecciono una buena piedra de diamantes de buena calidad, de piedras de buena calidad, voy a tener un corte más limpio, voy a generar menos irritación sobre el órgano pulpar o sobre la pieza o sobre el sustrato que estamos trabajando. Y por sobre todo, esto debe ir acompañado de una irrigación por parte de la turbina abundante y ustedes deben fijarse que este splash, este spray de agua aire esté llegando en forma óptima a la piedra y al sustrato que estamos trabajando. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las diez causas de sensibilidad dentaria, la número cuatro de hecho, según este paper del 2013, son los procesos de secuencia detallado, ya sea para eliminar caries, para hacer cualquier tipo de operatoria directa sobre diente, el gran problema es la sensibilidad. ¿Sí? Y esto se genera básicamente por piedras de mala calidad o piedras que están quemadas o que están embastadas y sucias y que no generan un corte limpio, ¿ya? Y esto en el proceso de secuencia detallado es muy, muy, muy importante contar con un instrumental que sea eficiente. ¿Sí? ¿Podemos hacer retoques a baja velocidad? Sí, lo podemos hacer, pero son los mínimos. Siempre vamos a requerir de refrigeración para poder evitar esta respuesta de los tejidos. Ahora, la selección de las piedras debe ser muy precisa y hoy día los vamos a revisar, pero quiero que hagamos un reflex con respecto a la selección de materiales de las piedras, porque vamos a ver los códigos, ¿ya? Que hay una nomenclatura internacional que está supeditada bajo un catálogo o bajo una norma ISO y cada número que aparece acá en este catálogo corresponde tanto a la forma de la cabeza de la piedra al vástago al material al tamaño y al diámetro. Es súper importante sobre todo si queremos establecer una secuencia correcta detallada. En este caso yo les voy a mencionar de este código vamos a hablar sobre la forma, el tipo de grano, el vástago y el diámetro. Eso nos van a acompañar que son universales para poder seleccionar este material, esta herramienta adecuada para poder hacer este desgaste en forma apropiada. En primera instancia siempre les recomiendo hacer un tallado inicial haciendo un tallado preliminar donde dejemos tejido dentario de reserva y vamos a seleccionar unas piedras específicas para este fin. Y un tallado final donde nosotros hagamos todo el contorno completo ya obtengamos un resultado final. Entrando en materia el primer o la primera parte que vamos a abordar de la pieza dentaria va a ser el borde incisal. Y vamos a utilizar para esto la piedra 841 que hace referencia a una piedra cilíndrica de borde redondeado. ¿Ok? Y vamos a escoger yo les recomiendo un grano mediano. Cinta azul. Algunas no vienen con cinta de color pero basta con el número que está en relación a esa pieza. Y el diámetro va a ser 010. Es súper importante eso chicos. ¿Por qué 010? Se los voy a explicar. En una primera instancia en la pieza dentaria vamos a hacer una línea ¿Sí? Una línea a 2 milímetros del borde incisal. Vamos a colocar y posicionar nuestra piedra a 45 grados con respecto al eje mayor de la pieza dentaria y vamos a hacer el desgaste de un milímetro. Ahí tiene sentido que la piedra sea de 010 para obtener una profundidad calibrada con la misma piedra que estoy tallando. De ese modo puedo obtener este surco inicial esta primera fase calibrada con la piedra. Luego uno este borde incisal y genero un desgaste homogéneo longitudinal en el borde incisal de este diente y voy a tener un desgaste de un milímetro. El siguiente paso es abordar la cara vestibular. ¿Ok? La cara vestibular la vamos a abordar con la misma piedra que ya les mencioné anteriormente que es la 841 grano mediano Pitch and Drip habla de que es de alta velocidad y del tipo de posición que toma en la turbina y va a ser de 010 milímetros y ahora vamos a incorporar una piedra nueva que es la 801 de grano mediano cilíndrica también de 010 ¿Ya? Y vamos a hacer una marca por eso que yo les dije que esto está muy relacionado con la carpintería en los primeros procesos que sus ojos no están calibrados marquen no es problema yo hasta el día de hoy marco y funciona muy bien para poder guiar estos tallados vamos a hacer una marca a un milímetro de la encía para poder hacer un surco donde voy a hundir o profundizar esta piedra de 010 a la mitad y voy a extender este surco en relación al festón gingival y me voy a extender hacia las troneras de ese modo voy a obtener un surco de una profundidad de 0.5 milímetros nuevamente importante las piedras toman mucho sentido en la capacidad que yo pueda obtener estos tallados la extensión hacia las piezas o hacia la zona vecina las zonas proximales también la vamos a hacer con la misma piedra y de ese forma vamos a tener un marco ¿ok? luego con la piedra cilíndrica vamos a hacer un surco en la cara central de la de esta cara vestibular del incisivo central importante mencionar y lo vamos a ver más adelante que la cara vestibular de este diente tiene una doble inclinación tiene una convexidad ¿ok? y eso hay que respetarlo este es un desgaste volumétrico en relación a que puede ser en este caso que esté vital y hay que respetar el órgano culpar y por eso es que debe ser un desgaste anatómico para poder hacer el siguiente paso vamos a seleccionar la piedra 879 de grano mediano ¿ok? que va a ser puede ser esta ya puede tener un margen entre 0.23 y 0.21 ¿ok? esta piedra es una piedra que se llama torpedo cónico y vamos a hacer el desgaste de la cara vestibular aquí está lo que yo les mencionaba la cara vestibular no es recta ¿sí? este es un molar pero de la misma forma hasta las molares tienen sus caras vestibulares son convexas tiene una inclinación entonces debemos respetar y debemos hacer este desgaste en dos tiempos como está aquí primero en la parte cervical y desde luego en la parte más incisal de ese modo voy a tener un desgaste acorde a esa convexidad de ese diente como por ejemplo en este caso ¿ven? yo les digo yo marco yo rayo acá estamos planificando el desgaste de unas carillas son desgastes de 0.3 a 0.5 milímetros y estoy marcando acá el contorno gingival y estoy marcando el desgaste en la zona incisal que tiene una angulación y arriba tiene otra angulación y aquí se puede apreciar este doble contorno este es un desgaste muy muy pequeño que se hace para lens veneer y que inclusive en algunos puntos se ve que hay esmalte indemne sobre todo acá por ejemplo pero lo que yo quiero que se queden con esta fotografía uno el hecho que yo marco yo rayo no hay problema en eso y segundo que es importante conservar la anatomía del diente el diente no es un cuadrado tiene una forma y esa forma debe ser reducida volumétricamente posteriormente está el desgaste que hacemos sobre esta cara para poder unirla y debiese quedar en una primera instancia de esta forma un desgaste que está bordando la cara vestibular solamente y importante protegiendo los dientes vecinos el paciente debe tener indemnidad de sus dientes vecinos y nos debería quedar este desgaste en esta forma si lo miramos desde el vector incisal desde la parte incisal y eso como yo les decía anteriormente tiene sentido desde la perspectiva de la forma de la cara vestibular de los dientes los cuatro dientes anteriores los seis dientes anteriores tienen esta conversión algunos más pronunciados que otros pero tiene otro sentido más importante que va a estar relacionado con el tipo de material restaurador que yo escoja va a estar relacionado ya que no queremos dañar ni lesionar el órgano pulpar luego que hemos abordado la cara vestibular vamos a abordar la cara palatina para este fin vamos a necesitar de nuevo la 841 la cilíndrica borde redondeado y vamos a agregar una nueva piedra que es la piedra en forma de huevo que esta va a ser de 023 y es la 833 según el catálogo hizo y aquí vamos a hacer el mismo procedimiento que la cara vestibular a un milímetro de la encía del gestón vamos a marcar una línea y esto vamos a hacer el continuo con la piedra redonda y vamos a extendernos hacia las piezas vecinas importante chicos en este proceso hasta yo coloco cuñas y bandas porque el paciente se puede mover uno puede perder el equilibrio puede perder el punto de apoyo y puede irse hacia los lados insisto desde un punto de vista ético es importante que el paciente no se vaya con fresazos en sus dientes vecinos y desde esa perspectiva protejan siempre del diente vecino eso habla de un muy buen profesional eso habla de este protocolo de esta sistematización luego esta es la parte compleja con la piedra cilíndrica extremo redondeado debemos extender este tallado ok sin pasar a llevar el cíngulo que es muy importante respetarlo arquitectónicamente es muy importante que esté y por qué se lo voy a explicar porque hay un factor que vamos a hablar más adelante que es un factor biológico biomecánico que nos va a ayudar a la retención y al factor de anclaje de una prótesis fija unitaria y si yo no coloco la piedra perpendicular al eje mayor del diente esta línea de acá me va a quedar no paralela con respecto a la cara vestibular y por ende mi factor de anclaje la capacidad de retención que va a tener el muñón protésico va a ser pobre eso lo vamos a ver más adelante ok pero quería mostrar esto porque es importante respetar el cíngulo ¿ya? luego con la piedra de huevo o balón de rugby inclinada vamos a hacer el desgaste anatómico de esta zona de la zona de la palapina ¿ya? por sobre el cíngulo y nos debería quedar algo como esto ¿ya? donde solamente vamos a visualizar dos aristas interproximales que son las que debemos abordar ¿con cuál piedra? importante esta piedra cónica punta de lápiz mal llamada tipo aguja ¿ya? cónica punta de lápiz va a ser una 859 grano fino de 0.12 milímetros ¿ya? y esta debemos pasarla para poder hacer el descontacte proximal ¿ya? descontactando proximal con la tipo aguja vamos a eliminar la convexidad y este desgaste debiese ser alrededor del milímetro ¿ok? y acá también hay otro punto súper importante evaluar que la posición de esta piedra debe ser también perpendicular al eje mayor del diente para poder respetar un concepto que vamos a ver más adelante que también es un concepto biomecánico de que es la convergencia cruzal total y que debe estar contenida entre 6 y 12 grados luego con una piedra un poco más gruesa una 0.18 nuevamente la piedra torpedo cónica vamos a hacer el tallado en los 360 grados de la pieza dentaria y hacer el descontacte completo de esta zona proximal ¿sí? de ese modo nos debería quedar un muñón con estas características inicialmente ¿sí? en bruto importante en esta etapa preliminar corroborar con la matriz ¿sí? yo les mencioné al principio no se me ha olvidado la matriz aquí está ustedes pueden utilizarla en cada etapa ¿ok? pero en forma preliminar nosotros la podemos ver el contexto completo y global que ha logrado nuestro tallado y en cuántos milímetros tenemos de reducción en relación al material que escogimos preliminarmente para resolver este caso clínico en este caso este desgaste preliminar está en relación a un milímetro en este sentido ¿ok? aquí hay un video que les quiero compartir que es de un grupo de colegas al cual también les tengo mucho aprecio que son del preclínico de la Universidad Diego Portales que también quiero hacer un saludo un guiño y ellos tienen una página que se llama simulaciondental.cl invito a que la vean es una página que tiene mucho material sobre todo para estudiantes que están en proceso de formación y que quieren desarrollar o profundizar sus habilidades psicomotrices y este video hace un pequeño resumen de todo lo que hemos mencionado ¿ok? ahí está nuestro paciente un fantoma muy conocido por todos nosotros y vamos a hacer el abordaje como lo hemos mencionado ¿sí? surcos guías incisales de un milímetro ¿ya? aquí podrá haber faltado el haber hecho la marca pero no es necesario si yo tengo bien calibrada mi piedra voy a tener un desgaste homogéneo luego estos surcos guías del borde incisal los uno con la piedra cilíndrica ¿sí? la 010 para poder hacer un desgaste homogéneo sobre el contorno de ese borde incisal posteriormente con la piedra redonda de 010 o sea con un surco guía de 05 vamos a marcar todo el contorno vestibular en relación al festón del margen ahí estamos corroborando y eso lo vamos a extender hacia los dientes o hacia las zonas proximales de este diente de ese modo vamos a tener la primera etapa de que esté abordado es la cara vestibular aquí hay una variante que se puede hacer con la misma piedra cilíndrica el primer desgaste principal de esta zona central del diente yo recomiendo la piedra cilíndrica o sea perdón la sí la cilíndrica bien bien luego vamos a unir estos desgastes para poder tener el desgaste completo la cara vestibular y recuerden como lo está haciendo ahí el colega en doble ejes para poder respetar la convexidad de la cara vestibular y de ese modo obtengo una reducción anatómica en relación a esta pieza dentaria luego hago el abordaje en palatino aquí faltó en la toma el surco guía en la parte cervical luego con la piedra cilíndrica hago la extensión y desgaste de esta parte de la cara palatina para luego en la zona palatina sobre el símbolo hacer la reducción con la piedra de balón de raki o la piedra de huevo abordar la cara palatina de esta pieza dentaria y de ese modo voy a tener esa primera parte en donde voy a tener el desgaste vestibular por un lado y el desgaste palatino por otro luego hago el descontacte proximal idealmente siempre como les mencioné protección con el diente vecino una banda una cuña importante si usted tiene un buen control psicomotriz pudiese no hacerlo yo no lo recomiendo y ahí hago el descontacte de la arista proximal del diente en ambos lados en mesial y en distal para luego este desgaste homogenizarlo completamente en 360 grados para unir y conectar la parte vestibular con la parte palatina y obtener un muñón preliminar con desgastes preliminares algo similar a lo que está obteniendo ahí el colega luego vamos a ir a la zona de cháncer a la terminación ahora la vamos a mencionar para poder hacer ya los últimos retoques con respecto a este tallado preliminar agradecer al doctor Viguela y a todo el equipo doctora Verónica Tapia doctora Ariel Mariani el equipo del preclínico Miguel Ángelo Carbone también que está ahí incluido Mariana Fuentes que están en ese equipo de preclínico que hacen estos materiales y a cual acabo de ocupar este vídeo y muchas gracias en la obtención del cháncer vamos a utilizar y esta piedra es importante que la tengas esta piedra 8.79 la deben tener grano mediano 0.23 para poder obtener una parte que es crucial estructuralmente hablando de una prótesis fijo unitaria que es la obtención de una terminación en este caso tipo cháncer ¿y por qué cháncer? a ver las terminaciones cervicales en términos generales si son mal ejecutadas y tenemos una interfase o algún problema vamos a generar un espacio pero gigantesco y riquísimo para que se instalen periodontos patógenos en esa zona y que desde ese punto comiencen a generar un mal negocio para nosotros y terminen afectando no solo la estética sino la función de una protección fijo unitaria ¿ya? Ustedes ya saben después de la instalación del periodontopatógeno no solo perdemos el festón marginal perdemos hueso sin la instalación de un proceso cariogénico y así sucesivamente al final el fracaso de nuestro tratamiento creo que es importante la obtención nítida de márgenes y determinaciones en todo lo que compromete el trabajo de protección unitaria no solo anterior sino en todos los estantes y cuadrantes de nuestro terreno bucal ¿ok? como por ejemplo que estamos mencionando ahora es verdad existen distintos tipos de determinaciones sí obvio pero hay algunas que ya no las estamos usando y el bol estándar hoy por hoy viene siendo en esta zona hablo en la parte cervical es la terminación tipo chancel ¿ya? que puede ser profundo o puede ser como acá o puede ser un poquito no tan profundo puede tener esas dos variantes ¿ya? filo de cuchillo hombro recto hombro recto redondeado hombro redondeado biselado etcétera la verdad que ahora les vamos a mostrar los por qué pero hoy por hoy el gol estándar es la terminación tipo chancel ahora ¿cómo obtengo esta terminación? es una pregunta que siempre los estudiantes por lo menos a mí me hacen y esa terminación se logra con un tipo de piedra ¿sí? yo no tengo el instrumental adecuado no voy a lograr esa terminación ¿sí? la terminación chancel en este caso por ejemplo si yo quiero obtener una terminación de forma de hombro recto necesito una piedra cilíndrica extremo plano si quiero obtener la misma en biselado voy a tener que usar la misma piedra angulándola para poder biselar ese ángulo del mismo modo se relacionan las piedras esta piedra con punta de lápiz o tipo aguja para hacer una terminación en filo de cuchillo en este caso esta piedra punta de torpeo punta bala o punta redondeada también se puede lograr la terminación tipo chancel ¿y cómo? ¿por qué? porque esta piedra en forma de torpeo que tiene esta arista en esta punta si yo la profundizo solo hasta la mitad inmediatamente obtengo la terminación tipo chancel ¿sí? no tengo que hacer mucho esfuerzo en poder obtenerla vista de otro modo en otra forma aquí está esta obtención de este chancel y si se fijan estamos profundizando un poquito menos de la mitad de esta piedra ¿ya? y de ese modo obtengo inmediatamente la terminación como les decía la terminación chancel si la queremos definir va a ser la unión entre la variedad axial y cervical y va a estar realizada o va a estar conformada por un cuarto de circunferencia facilita el asentamiento de las restauraciones ¿sí? y por otra parte súper importante es considerada la terminación ideal o algo al estándar como les he mencionado y sirve es 4x4 ¿sí? sirve para todo tipo de tratamiento o tipo de materiales perdón me refiero metalcerámica cerámica libre de metal etcétera ¿sí? y aquí está lo que les digo si yo hago una circunferencia y abordo solamente un cuarto de esta ¿ok? voy a obtener esta terminación en forma instantánea la piedra que me ayuda para esto es la forma de torpedo o tronco cónica redondeada ¿ventajas? desventajas como todo en el mundo la terminación chancel tiene más ventajas ya que puedo hacer terminaciones cervicales con poco desgaste o sea preservación del remanente biológico hay poco riesgo de agresión dental en cuanto a la capacidad mínima de poder hacer desgastes puedo generar una muy buena protección de los prismas del esmalte en esta zona que es muy crítica sobre todo hoy por hoy con los tipos de cementación adhesiva en las cuales seleccionamos es gravitante la mejor adhesión es en esmalte si yo hago un buen corte sobre esta zona y dejo los prismas en la orientación correcta voy a lograr la mejor adhesión y un buen sellado marginal los límites de las terminaciones son más nítidas más nítidas para quien para el laboratorista para la impresión cuando yo tomo una impresión en una preparación biológica que tiene una terminación tipo chamfer para el laboratorista va a ser mucho más fácil ver esa terminación en la impresión y en el modelo de trabajo va a ser más fácil su reproducción da los espacios suficientes hoy por hoy con los materiales que existen da pero de sobra una terminación chamfer tiene buena forma buena retención presenta la menor tensión con respecto a la capacidad de poder realizarlo sobre el tejido dentario permite buen escurrimiento del cemento del material cementante que nosotros escojamos para el asentamiento de nuestra restauración y por último lo importante permite una terminación que sea estética desventajas mayor habilidad por parte del operador eso es gravitante y si es que no tengo el instrumental adecuado va a ser mucho más difícil es verdad deja poco espesor para restauraciones estéticas en metal cerámica pero podemos hacer algunas variantes para poder solucionar esa desventaja y por otro lado poco espesor que puede producir deformaciones hoy por hoy con los materiales que existen los tipos de cerámica reforzada las cuales hoy por hoy existen en el mercado este punto ya no es tan gravitante por eso que la terminación chamfer es la terminación con el estándar es la terminación ideal ¿sí? ahora hay un punto gravitante que habla y hace mención con respecto a la forma y a la consideración de cómo nuestra restauración se va a relacionar y cómo se va a interrelacionar con los tejidos blandos ¿para qué? para dar salud salud gingival ya mencionamos que este punto es gravitante porque es el desencadenante de un posible fracaso y es importante repasar que aquí estamos en una relación con un tejido biológico con un espacio biológico que debemos cuidar ¿sí? no debemos pasar a llevar ¿ok? desde esta perspectiva la preservación del periodonto el contorno de la corona y protección gingival se hace extremadamente necesario por medio de un principio que es el el concepto del perfil de emergencia ¿ok? el perfil de emergencia es cómo emerge cómo emerge la pieza dentaria desde los tejidos blandos ¿ok? para quien no me entendió es la forma de cómo se relaciona esta estructura que nosotros estamos colocando en forma artificial con el tejido blando este paper es exquisito lo digo así porque es un paper que involucra tomografía axial computada de distintas visiones en donde se revisan distintas rehabilitaciones que generan problemas generan inflamación inflamación que posterior a priori es así y después puede generar una recesión por pérdida de la tabla ósea vestibular ¿sí? y esta interrelación es negativa es mala y nos va a traer defectos en el futuro ¿ya? nuestra interrelación con los tejidos blandos debe ser de esta forma debe permitir la capacidad de autoigiene debe permitir que esta relación sea amigable con el tejido blando para cuidar sobre todo en el sector anterior esto la tabla si perdemos esto recesión y por ende estética se va al carajo y no solo eso sino que la instalación de problemas inflamatorios que pueden traer consecuencias sobre nuestra rehabilitación final y por ende la estabilidad de este tratamiento en el tiempo es lo que busca nuestros pacientes nuestros pacientes buscan que los tratamientos duren ¿sí? y es lo que nosotros debemos ofrecer desde esta perspectiva se hace preciso mencionar que estas terminaciones jamás nunca deben estar involucradas y relacionarse en forma subjugival a lo más a lo más nosotros podemos trabajar en forma intracurcular entre 0.3 a 0.5 milímetros para poder esconder o hacer más estética nuestro trabajo nuestra nuestra rehabilitación ¿ya? ahora lo que se sugiere todo periodoncista va siempre a sugerir es que por favor supra si es posible ¿sí? pero se puede en este margen de entre los 0.3 a 0.5 milímetros en el sur ¿sí? ahora tuvimos la matriz falló ahí está otro punto biomecánico importante considerar chiquillos sobre el proceso de desgaste de la secuencia es importante considerar y esto debe estar involucrado en la planificación previa es la duración estructural ¿sí? esto va a estar determinado por la calibración o la graduación del grosor de nuestra restauración ¿sí? la profundidad ¿sí? los volúmenes en los cuales vamos a desgastar eso va a ofrecer estabilidad va a ofrecer que este tratamiento no se fracture resista sus fuerzas masticatorias ¿sí? eso claramente está relacionado con el tipo de material que yo escoja es muy distinto un circonio a una cerámica de alto contenido de matriz vidria por ejemplo ¿sí? y por ende muy distinto una metal cerámica entre ellas porque no solo es el color ¿sí? también es el sustrato ¿sí? en el cual nosotros estamos trabajando ¿sí? es importante tener el contexto en el cual estamos desarrollando y ejecutando nuestra maniobra clínica porque Dios no lo quiera les pase esto ¿sí? usted es también de otro journal de la Florida Dental Cousation y habla en relación a la capacidad de estos desgastes que van a dar solidez estructural a nuestra rehabilitación pero no solo eso sino que también debemos cuidar y preservar el remanente biológico ¿ok? y por eso es importante que vamos a sacar a la palestra un libro que todo buen dentista debería tener ahí Chillingburg Chillingburg hace mención y él ya lo estudió esto no estamos inventando nada la cantidad de esmalte que existe por dientes ¿sí? en este caso en el sector anterior y en la parte superior tenemos grosorias en los hemicicidios centrales que oscilan entre los 0,7 milímetros de esmalte a 0,1 ¿se dan cuenta? y es muy importante el conocer esto y de dentina de 0,4 perdón de 1,4 a 1,6 milímetros de dentina y ya después de eso ya estamos en el medio ¿sí? y es un territorio complejo por eso es importante tener en consideración los volúmenes de los cuales estamos trabajando y sobre todo la capacidad de poder generar estos desgastes ¿sí? estos desgastes en reducciones volumétricas apropiadas y acorde a mantener un remanente biológico que nos pueda servir biomecánicamente está el concepto que les mencionaba anteriormente que es un concepto antiquísimo aquí Woodgate lo trae de nuevo al presente del año 2003 que es el concepto de la convergencia cruzal total o COT que debe oscilar entre 6 a 12 grados ¿ya? este paper donde él habla de varios principios de tallado de coronas completas aborda este concepto ¿sí? este concepto lo marca en una tabla que es sumamente fácil de asimilar que habla que los tallados debiesen estar entre 5 con máximo límite un 25 grados ¿ok? ¿y por qué? porque eso nos va a transferir ¿sí? mientras mayor es el grado de conicidad de una pieza dentaria en la cual yo hice un tallado pierdo retención eso está archi estudiado aquí les puse dos referencias una más vieja que la otra pero lo que les quiero mencionar que en el fondo esto no es algo nuevo algo que se está diciendo hace mucho tiempo las propias fijo unitarias se están haciendo hace décadas atrás y se mantienen en su sitio ¿por qué? porque uno puede privilegiar la retención en pos de este desgaste de la convergencia crucial total para mantenerla en un nivel que sea apropiado entre los 6 y los 12 grados ¿sí? aquí aseguramos retención mecánica que es importante la cementación adhesiva sí es espectacular y vino a llenar muchos vacíos hoy por hoy pero la técnica los principios detallados debemos respetarlos ahora ¿cómo logro esta cota? bueno muy fácil las piedras que nosotros evaluamos hoy por hoy tienen la mayoría o usted la puede seleccionar si desea una piedra más angulada pero la mayoría que acabo presentando en relación a la normativa ISO presentan una angulación en ambas cara o en los 360 grados de su forma de 3 grados de angulación por lado eso quiere vale decir que si yo ejecuto la técnica en forma correcta y hago un desgaste apropiado voy a obtener en total 6 grados de convergencia y eso es lo óptimo esa fija que tú haces ahí no se te cae nunca más con esa solamente ese principio y ese factor de retención biomecánico ¿cómo lo podemos lograr? visualmente hay una técnica que el autor Gudeik lo planteó por allá por el 90 y lo vuelve a presentar de nuevo el año 2000 2001 en donde él uy se me mueve solo me están penando un espejo el espejo intral él mismo fabrica su instrumento se lo encuentro brillante le hace distintas líneas ahora ya obviamente este espejo intral está patentado y todo usted también lo podría realizar y hace líneas paralelas y de ese modo con una visión unilocular a una distancia de unos 15 centímetros uno puede evaluar si este muñón no sé qué pasa algo está ahí me están penando uno puede evaluar si ese muñón está con una convergencia apropiada o no y de esa forma uno puede dar seguridad de ese tratamiento va a tener estabilidad mecánica va a tener estabilidad y un éxito clínico en el futuro no sé está extraña hay otro concepto que también es importante analizar que mientras yo tenga mayor angulación de las caras proximales por X motivo angule más voy a tener más riesgo de proximidad al órgano pulpar eso es por defecto ¿ya? y también el otro concepto biomecánico importante que les quiero mostrar hoy es la altura del muñón protésico mientras yo tengo una altura del muñón protésico que oscile entre 3 a 4 milímetros como mínimo está establecido en el sector anterior voy a tener una retención mecánica apropiada ¿sí? aquí está y estos fenómenos que acabamos de analizar nos van a dar anclaje retención por un lado estabilidad por otro sumados entre sí solos van a dar un factor de anclaje de nuestro elemento protésico sin considerar el cemento si en esto colocamos la capacidad adhesiva hoy por hoy de los cementos el éxito clínico está asegurado luego de haber hecho este 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 viaje por estos principios biomecánicos en relación a los tallados tenemos que hacer por último el pulido final ¿no? por aquí yo incluí esto y estos papers que hablan sobre que el pulido en algunos casos favorece la acción del cemento eso está no hay evidencia significativa que determine eso pero lo que sí es que un buen pulido del muñón protésico va a ayudar a que la impresión sea mejor ¿sí? y esa impresión va en el fondo el objetivo es que por ende la rehabilitación tenga éxito clínico finalmente ¿cómo logro este pulido? este pulido lo logro con una piedra cónica punta redondeada de grano fino ¿sí? podría ser extra fino también anillo rojo ¿sí? una 852 grano fino de 0 18 milímetros y esto nos va a ayudar uno a no profundizar y no generar mayores desgastes conservar los desgastes que tenemos y ya mencionamos la virtud de poder obtener una impresión mejorada o una impresión óptima ¿sí? por último realizamos los últimos desgastes abordajes de cara palatina pulido de cara palatina y pulido general con distintos discos de óxidos de aluminio de distintas graduaciones está la marca más nombrada no la voy a nombrar porque no me están pagando pero existen distintos discos de distintas graduaciones que nos pueden ayudar pasando desde el más grueso al más fino a dejar esto con el máximo pulido posible y acá me quería detener para poder mencionarles que el tallado final es importante considerar al principio del tratamiento y también al final los grosores que van a estar circuncritos en este proceso estas fotografías del doctor Gutiérrez que la masificó se hizo famosa ya está en todo el planeta tierra esta fotografía con esta matriz porque es muy significativa porque nosotros con esto podemos ver todo el contorno de lo que hemos tallado y acá para una prótesis fundaria metal cerámica los desgastes que vamos a necesitar hoy por hoy todo está tendiente un poco a lo que esté libre de metal y pudiésemos variar estos grosores entre 1 a 0,7 milímetros en incisal pudiese ser de 1 yo no lo recomiendo porque ahí están las fuerzas concentradas y es importante mantener la estabilidad estructural de nuestra restauración acá hay un caso clínico que les quiero mostrar cómo llegamos de esto paciente con múltiples atriciones después de un proceso detallado llegamos a este tratamiento final en la clínica donde yo trabajo en la clínica Pérez Valenzuela aprovecho de hacerle el guiño mi colega Diego Fernández endodoncista un capo de la endodoncia aquí está la paciente que también facilitó sus fotografías para que pudiésemos mostrarla en rostro completo la señora Viola que también me va a estar mirando aquí ella fue un caso porque primero tuvimos una problemática de que las piezas dentarias una problemática para la endodoncita no para mí la verdad pero igual era una problemática estaban calcificados sus conductos aquí voy a colocar de nuevo la radiografía calcificadísimos ¿sí? y eso complicaba un poco las cosas ¿ya? nuestro endodoncista estrella hizo los tratamientos endodonticos los logró y quedaron espectaculares hicimos muñones híbridos con postes de fibra pruebas de provisorio pruebas estéticas de mock-up ya la señora va cambiando de cara ¿no? hicimos protesifijo unitaria IMAX para tener un rendimiento clínico óptimo y una solidez estructural apropiada para poder lograr eso no solo eso sino también contorno y sobre todo nuestra paciente quería volver a sonreír ahí está ella y ahora quería uy se se está ahí está por último quería mencionarles para mí mi otra gran pasión es la fundación les quería comentar un poquito de la fundación la fundación chilena de odontología aquí está nuestro sponsor implante sin de Dental Sitch ahí hay a César Olivero le quiero mandar un gran abrazo porque él nos facilita todos los implantes que colocamos en la fundación la municipalidad de Puerto Montt por medio de ella hacemos también esta llegada de esta capacidad de poder ayudar y poder ofrecer tratamientos odontológicos de calidad a Club de Leones que también nos ayuda a poder vincular un agente vinculante a Club de Leones para que nosotros pudiésemos llegar y estar ahí físicamente excepto Don que siempre se pone con todo todo lo que corresponde y papelería médica que nos ayuda a hacer las recetas y todo lo que necesitamos en relación a nuestro desempeño administrativo ¿quiénes son? ¿quiénes encargan encarnan la fundación en orden de derecha e izquierda por la parte superior está Carlos Walker que él es el presidente Gabriel Moene tesorero que les habla vicepresidente Cristóbal Sepúlveda secretario Julio Romero parte del directorio y también parte activa del proceso de ejecución de estos voluntariados y de la fundación propiamente tal Ignacio Peña encargado del área académica Pamela Cáceres encargada del área administrativa y nuestro director ejecutivo Luis Antonio ¿sabes? ellos conforman la fundación ahora ¿qué hacemos? hacemos tratamientos dentales desde la A a la Z Diego estuvo con nosotros y montamos una clínica multi especialidades contamos con tratamientos de periodoncia cirugía maxilofacial colocación de implante implantología operatoria dental atendemos niños en tu pediatría hacemos una infinidad de tratamientos a población y a personas que no pueden acceder por problemas de geolocalización por estar muy lejos de la capacidad de atención normal ya sea gubernamental o privada y no solo eso también la capacidad de acceso acceso monetario a tratamientos dentales como por ejemplo tan costoso como la rehabilitación de implantes asistidas aquí estamos Germán Heldren uno de nuestros cirujanos está realizando ahí una intervención y tratando a un paciente con una rehabilitación implanta asistida aquí están nuestros voluntarios nuestro motor aquí hay varios que que están y ojalá que estén aquí presenciando esta charla porque con cariño les digo que gracias a ustedes esta fundación se mueve gracias a ustedes esta fundación es posible y aquí estamos en la etapa de evaluación esto fue en el verano y gracias a Diego en conjunto con el paciente inglés pudimos hacer una interrelación súper bonita y súper sinérgica que es llevar dentistas titulados que tienen una gana gigante de aportar a nuestro país y desempeñar funciones profesionales sobre todo en el ámbito del voluntariado aquí estamos con Diego aquí estamos con nuestro endodontista también de nuestra Rodrigo de nuestro también parte de la universidad y está ahí haciendo tratamientos endodónticos tenemos nuestro chiche que es un pabellón modular un hospital de campaña donde realizamos en conjunto con la doctora María Inés no me equivoco si ella maxilofacial hicimos exodoncias de terceros molares gratuitos que es una lista espera en nuestro país en Chile gigantesca y gracias a esto pudimos dar un tratamiento oportuno y eficaz y ahí está el equipo completo de los que estuvimos de la Finisterra en estos voluntariados mando un saludo gigante a Benjamín Paula bueno Diego que está ahí Chirly y el pelado Nicolás que aportó en estos trabajos y en este hospital de campaña aquí estamos haciendo tratamientos diversos y eso es lo que hacemos en un colegio rural montamos una clínica completa atendemos hacemos más de 800 mil prestaciones dentales y atendemos cerca de 300 personas hacemos tratamientos rehabilitadores integrales eso es lo más importante ahí está todo el equipo que fue a esta versión del verano los invito a que me sigan bueno por medio de la fundación paciente inglés Diego etcétera pueden llegar a nuestras redes sociales y estar atentos a las próximas campañas aquí está página facebook cuenta de instagram y se volvió a mencionar a nuestro otro sponsor dental link que es súper importante para nosotros y nada volveremos a estar juntos chiquillos esto es solamente un lapsus de tiempo aquí está el equipo al cual yo pertenezco y hacemos clínicas clases y formamos a nuestra masa profesional odontológica en la facultad un gran saludo para todos ellos y por qué no mi estudiante mi estudiante chocho y aquí está el Diego y nuestros grupos clínicos que compartimos sin duda grandes recuerdos y volveremos a estar pronto junto a ustedes un guiño también a la universidad san sebastián a mis estudiantes también de la universidad san sebastián un saludo para ellos y por qué no perdón Diego universidad de Portales también mis queridos estudiantes de la universidad de Portales un saludo y un abrazo gigante y esto fue casi premonitorio este es el colegio esta es la escuela en donde nosotros desarrollamos las actividades de la fundación y uno de los últimos días llovió intensamente en pleno verano hasta el Diego estaba asustado y luego de la tormenta siempre hay un arcoiris chiquillos así que un mensaje una fotografía de esperanza para todos los que nos están escuchando y un gran gran abrazo por último los quiero dejar con la imagen de esta resonancia de amor que genera el templo Baha'i hacia el universo y que lo baja hacia la tierra para que todos estemos en sincronía y que tengamos un mejor futuro presente y futuro un gran abrazo chiquillos y les dejo aquí un último caso clínico unas carillas que hicimos puede ser otro tema que podamos conversar luego en el futuro ahí está mi cuenta instagram mi mail si me quieren seguir y muchas gracias chiquillos bravo bravo yo sé que muchas personas que te queremos mucho te están aplaudiendo en casa yo también junto al panel al doctor Gutiérrez a la doctora Villasante y el doctor García y seguro que muchos de tus estudiantes del pasado y del presente de todas las distintas casas de estudio que has tocado con tu simpatía con tu cariño y con tu franqueza así que Bruno gracias totales por tu presentación yo tuve el honor de compartir con Fuchot y realmente esa es otra charla que estamos preparando a futuro para hablar sobre voluntariados odontológicos y tendremos espero al doctor Verdugo con el doctor Walker que nos van a estar brindando su visión y su expertise y experiencia en este en este emprendimiento antes de pasar gracias a ti Bruno pasar al Cajut que muy amablemente el doctor Verdugo nos ha brindado y después del Cajut le cederé el micrófono al doctor García y al doctor Gutiérrez para que moderen la sesión de preguntas al doctor Verdugo que esperamos puedan hacer a través de microfonía y si no cuando se habilite el chat más adelante por favor las personas que ganen el concurso de hoy comuníquense con eduodonto arroba uft.cl va a salir en el chat en breve y explíquenos que premio lograron su nombre su dirección sus datos etcétera y en la medida de lo posible recuerden que estamos en una pandemia los premios los cumpliremos porque nuestros sponsors nos los van a dar pero entiendan que a veces no puede ser mañana porque ellos tienen una cadena de burocracia digamos que tienen que cumplir y no se puede cumplir ahora durante la pandemia vamos a abrir el quiz ustedes ya conocen y para quienes no conozcan lo único que tienen que hacer es entrar a www.cahut.it que va a salir en el chat y colocar el pin que sale también arriba no vale que el doctor Bruno Verdugo no puede jugar me silenciaron perdona no estaba poniéndote el video en Spotlight para que puedas entregar feedback y la cámara se quede sobre ti tenemos hartos participantes si cuántas personas tenemos aún con nosotros Nicolás tenemos 329 personas que se mantienen conectados con nosotros así que muchas muchas participantes genial alguien se inscribió con el nickname Guti no será el doctor Gutiérrez no vale Rodrigo se ríe solo tenemos ya casi tenemos a 150 participantes ya inscritos en la competencia Cajut recuerden que espectacular puros nombres conocidos aquí veo harto aprovecho a saludar porque me parece que está todavía el profesor Enrique Fernández que te manda un saludo muy especial Bruno me dijo que no se perdía tu webinar y lo vi en la lista de inscritos un saludo gigante un saludo gigante un gran abrazo también porque es un gran amigo un grande profe sí un maestro así que también un saludo y un abrazo aquí virtual no pero tengo puro 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 nombres conocidos así que muchas gracias chiquillos me parece también que tenemos a nuestro director de carrera el doctor Ángel Fernández en el público así que doctor Fernández un gran abrazo saludos nos cuadramos doctor Ángel muchas gracias un saludo me parece que Henry Silva también estaba así que si Henry todavía está con nosotros un abrazo lo bien lo bien el listado antes espectacular un saludo también otro maestro gigante que me enseñó muchas cosas un agradecimiento a él y un abrazo bien veo que Javi Castro está entre los participantes cuidado porque Javi Castro es peligrosa en el buen sentido ah verdad el del anterior en fin en honor al tiempo estimado vamos a comenzar vamos chiquillos vamos chiquillos vamos chiquillos Gracias Web Dental y efectivamente cuando dicen que están en todas, están en todas y están con nosotros también. Muchísimas gracias a Sebastián Jiménez y a todo su equipo. ¡Gracias! Bien, la gran mayoría en Santiago puedes ver, pero mira desde donde te están viendo todos tus seguidores. Saludos Arica, grande Arica. ¡México! ¡Saludos a México! Tenemos en Ecuador, en Guayaquil también. Ecuador, Guayaquil, saludos. Cuenca también. Cuenca, saludos, saludos a todos. ¡Fantástico! ¡Oyequil! ¡Saludos a todos, chiquillos! ¡Gracias! ¡Vamos a ver aquí! Perfecto. Les quedó clarísimo el concepto. Bien. Además, tenía miedo porque creo que Rodrigo Gutiérrez me estaba mirando si se me ocurría poner una pregunta así en un examen de titulación. Pero no, Rodrigo. Tranquilo. En tu sitio lo preguntas y el de Esperanza tampoco va a entrar, ¿eh? No, no. Es un pequeño... Estamos relajados. ¡Javi Castro! ¡Les advertí! ¿Quién, Javi? Nos sigue en el caso de Gabriel y Ruth. Gabriel Caldada, un saludo a Gabriel. ¡Vamos, vamos! Está rápido, ¿eh? Sí, está ágil esto, ¿no? Bien, bien. A los otros 55 les debo decir que una COD de 30 grados no es recomendable. Hablamos entre 6 y 12, que es lo ideal. Pero bien, en términos globales, perfecto. El concepto quedó acuñado. No, Javi Castro. Ah, no. Bajó. ¡Dentro Camilo Probosto! Un saludo a Camilo. Camilo, de Nuestra Sociedad Científica de Estudiantes de Ontología UFT. Un gran saludo a la distancia, Camilo. ¡Adiós! 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 Perfecto. Estupendo. Nada que decir, pues. Pero, ¡joder! Espectacular el... El profesor ha realizado el papel de profesor. Sí Ahí Flavio, excelente Gabriel Galdán, un saludo para él también ex estudiante, ahora colega y también ha ido con nosotros a la fundación a trabajo así que un saludo gigante para él nuestro director de comunicación de hecho, se me olvidó mencionarlo Fantástico Vamos a ver aquí esto viene con pillería esto viene con maldad Flavio Sí, nada que decir Flavio ahí, punteando entra el Seba perfecto ¿Dónde se va? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí yo me corro mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con esto quedó listo mi título ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te podrías cambiar el nombre a Sergio, ¿no? Claro De hecho mi segundo nombre es de Sergio Así que ya está muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, mira a mis papás algo les parecía les tincaba así como que tienen una corazonal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! buenísima ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, estupendo Genial No, nada que decir Ahí está, pero plasmado O sea, Flores sube ¿Qué pasó con Javi Castro? Perdió el... Yo creo que se le cayó la posición Yo es la única explicación que puedo tener ¡Bum! 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 Debo felicitar a nuestros participantes porque realmente... Estuvieron atentos Ha quedado clarísimo Sí No, eso es bueno que los conceptos ahí quedaran, pero... Pero bien arraigados Que es lo que me importa, así que perfecto ¡Bum! 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 Bien Buen resultado Yo creo que ha quedado claro y la importancia que el doctor Verdugo hablaba al principio de la secuencia o de los protocolos, obviamente No, nada que decir O sea, es la idea y es la instancia Perdón, Diego de manifestar que uno como estudiante yo me considero un estudiante también por si aclarar uno nunca debe perder ese norte de la capacidad de establecer protocolos ni de secuencia eso es gravitante y es muy importante y no olvidarlo, ¿verdad? Uno puede cometer el error que por egresar dice ¡Ay! ¡Me está mirando! Así que ahora ¡guau! Voy a pasar la piedra de lado a lado total que no va a pasar No, pero ahí pueden generarse los problemas y al final la mejor o sea el óptimo tratamiento que uno hace te trae más pacientes es inevitable Así que, ¿no? Espectacular Quedo acuñado nuevamente este conocimiento así que, genial No se mueven No se mueven ahí ya están ahí se está definiendo esto ¡Gracias! 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 espectacular sí, bueno, todo vale todo vale me encantó fantástico, está muy está bien parejo, quieren de todo sí, está muy parejo y tengo que decirles a todos los que eligieron cirugía maxilofacial no se lo pierdan, este jueves tenemos al doctor Antonio Núñez que nos va a hablar de la tecnología 3D en relación a la cirugía maxilofacial así que no se lo pierdan 19.30, las inscripciones abren mañana así que atentos a redes sociales patología oral Francisca Donoso, cirujana maxilofacial de la Universidad de Chile viene el miércoles 24 de junio a hablarnos de VIH, SIDA y odontología así que no se lo pierdan porque va a mostrar muchísimas lesiones va a mostrar muchísima cirugía y epidemiología pacientes especiales, no se lo pierdan este próximo lunes 22 tenemos, Esperanza, a quién tenemos exactamente para que nos recuerdes porque es un webinar que ha organizado la doctora Villasante para personas con discapacidades intelectuales Camila Quintana se llama la doctora y nos va a ayudar el doctor Estrein Rojas a moderar fantástico va a estar también va a estar el doctor Rojas y va a estar también como panelista nuestra amiga también y conferencista también de hace unos meses atrás ¿no se acuerdan? no se acuerdan no se acuerdan va a estar la Carola Pérez va a estar con nosotros así que no se lo pierda no se lo pierda no, espectacular un sueño de posible que buena barrilla endodoncia estamos programando algo así que atentos y bueno espero que eso cumpla las expectativas de ustedes vamos a seguir con la última pregunta ¡Genial! ¡Genial! espectacular ahora los tres que respondieron un grupo de apoyo logístico para saltar el Banco España lo vamos a tener en el tintero yo creo que también un poco de baile en el operativo bailamos sí está bien también vale se come de maravilla así que no se lo pierdan si tienen oportunidad de postular nosotros les vamos a pasar la dirección de Instagram el doctor García la va a poner en el chat es arroba fuchot guión bajo cl así que síganlos y estén atentos porque cuando se abran las postulaciones no hay muchos cupos sí no y sobre todo hoy por hoy viene bueno estén atentos porque se vienen buenas noticias sobre todo para apoyar a la primera línea del sistema de salud está muy colapsada vamos a hacer un llamado ahí y también vamos a contar con tu ayuda Diego del paciente inglés así que atentos fantástico perfecto perfecto no se mueve se aparece se mueve antes que nada antes de terminar en primer lugar queremos agradecerte Bruno de todo corazón yo en particular porque sé cuánto trabajo y cariño le has puesto a este a este webinar a esta presentación tuya y por supuesto a nuestros auspiciadores Web Dental Oral B Chile Odontología Fácil y Anaceo muchas gracias a todos y vamos a ver a los ganadores no se olviden de escribirnos si usted ganó un premio grande Camilo Matías bravo Matías caro el tercer lugar se llama Flores también felicitamos a los semifinalistas también mejor suerte la próxima y con esto cedo el micrófono al doctor García y habilitamos el micrófono del doctor Gutiérrez también para que puedan moderar las preguntas del público gracias a todos muchas gracias doctor Hassanovic así es vamos a comenzar con esta sesión de micrófono abierto donde pueden realizar todas las consultas que estimen conveniente a nuestro invitado de esta tarde para realizarlo recuerden que deben solicitar la palabra pulsando el ícono de participantes se va a desplegar una ventana y ahí figura la opción de levantar mano de esa manera nosotros vamos a ver quién está solicitando el micrófono para poder realizar las preguntas al doctor Bruno Verdugo también tenemos habilitado el chat para aquellas personas que deseen hacer sus consultas a través de ese medio y junto al doctor Rodrigo Gutiérrez vamos a estar moderando el chat ya tenemos a una persona que está pidiendo el micrófono tenemos a Camilo Provoce y vamos a activar inmediatamente ¿no está maqueteado esto? ¿no está maqueteado? no, no pero de verdad me gustó el webinar muchas gracias doctor también gracias por la gestión de la oficina de educación tengo dos preguntas dentro de la primera es sobre el desgaste incisal porque igual me costaba mucho por lo menos en preclínico el mantener con firmeza también una cilíndrica como de de pie de diámetro entonces ¿qué otra alternativa se puede utilizar en ese caso para tener mejor como no sé si prevención pero como mayor firmeza también en la mano además de los puntos de contacto que tengo que tener en la mano para poder afirmar para poder mejorar en el fondo el pulso y no no generar un presazo en el bien esa es la primera ¿la respondo? la segunda ¿cuándo utilizo por ejemplo una terminación en chamfer pero que es a nivel supra en frente estético? esa es como la duda que te metes perfecto gracias Vale gracias Camilo un abrazo también a la distancia y a ver primera pregunta hace relación mucho con la capacidad de elaborar y desarrollar una destreza psicomotriz y es el punto de apoyo el punto de apoyo es gravitante para poder contener el instrumento rotatorio y tú te puedes apoyar de tu otra mano inclusive el sector anterior tiene visión directa y tú puedes utilizar tu mano dominante con la turbina y tu otra mano auxiliar para poder darle un apoyo adicional a la cabeza de la turbina para que de ese modo tú puedas hacer un movimiento bimanual eso también ayuda bastante para poder tener un control y te entiendo porque pasa de repente se escapa la turbina y no es la idea ahora uno puede utilizar esta forma bimanual como te digo con tu mano ayudante colocarla sobre la cabeza de la turbina para de ese modo hacer un movimiento más guiado o más controlado ¿ya? eso por un lado en tu si tu pregunta claro la capacidad de hacer un tallado supra gingival el sector anterior complejo pudiésemos hacerlo en relación a la valoración de la línea de la sonrisa de nuestro paciente si mi paciente tiene una sonrisa baja pudiésemos otorgar esta capacidad ahora también esto está ligado con los factores de riesgo de mi paciente Camilo si mi paciente tiene bajo o pobre manejo de biofim sustentario o tiene riesgos cardiogénicos muy elevados una terminación a margen o 0.3 o 0.5 intracredicular se hace complejo en esos pacientes si es que no manejo los factores de riesgo por un lado la parte estética de las líneas de la sonrisa de cuánto muestra de diente tiene sonrisa gingival eso por un lado y por otro lado los factores de riesgo no sé si con eso redondeo tu pregunta Camilo perfecto Camilo creo que ya no estamos conectados con el micrófono si nos puede responder a través del chat si es que la duda fue resuelta si levantó la manita y puso el dedo por arriba perfecto genial bien vamos a continuar con algunas preguntas de nuestros participantes que ya están realizando a través del chat pero primero me gustaría darle la palabra al doctor Rodrigo Gutiérrez para ver si es que tiene alguna consulta que pueda realizar a nuestro invitado ¿qué consulta le puedo hacer al profesor? no, primero felicitarte por la presentación es súper bueno el ejercicio de contextualizar un poco de forma clínica lo que nosotros hacemos como trabajo en simulación y tú tocaste tres puntos muy importantes que nosotros también lo tocamos en el curso y también esto parte en simulación 1 respecto a lo que es primero el diagnóstico y ahí tú mostraste un ejercicio súper bueno de diagnóstico que es lo que es el encerado eso es básico el diagnóstico porque necesitamos saber en qué paciente vamos a trabajar y las características del territorio específico así que diagnóstico lo primero y lo más importante segundo las herramientas de trabajo nosotros le damos duro a lo que es que los alumnos sepan qué fresas están usando y que se apoyen mucho en la otra herramienta que son las matrices o las llaves de silicona y después cuando empiezan a trabajar lo que tú también te tocaste muy bien que son los principios detallados que son de alguna manera las leyes o las normas o los consejos que nos rigen a nosotros cuando estamos desgastando nuestros dientes y lo principal que dentro de lo más importante y el primero la preservación del tejido por lo tanto el cuidado que tenemos que tener con cada capa de dientes que estamos desgastando y es por eso que es muy importante las dos herramientas anteriores que es la del diagnóstico y la herramienta de las fresas quiero hacerte una pregunta muy específica que puede que le ayude a algunos alumnos y colegas también de qué depende ya te va a ser súper de qué depende la profundidad de tu chanfer porque de repente los alumnos se van a ver enfrentados a algunas ilustraciones o también a alguna situación clínica en donde van a ver a veces chanfer que hay muchos chanfer pero unos como que se ven más delgados y otros más profundos tú podrías indicarles por ahí o ayudarle un poquitito a qué se puede diferenciar la diferente profundidad de un chanfer gracias gracias doctor por su palabra y claro tratamos de abordar esos tres principios en términos generales como usted bien lo resume la capacidad de poder establecer el grosor de nuestra terminación cervical va a estar en directa relación primero yo creo que esto es una suerte de matrimonio entre el material que se escoge para poder rehabilitar que tiene ciertas características y nosotros debemos circuncribirnos a esas características si yo escojo una rehabilitación metal-cerámica va a tener un grosor determinado por el laboratorio en esa zona y por ende el grosor de mi terminación debe estar contenido en relación al material que yo escojo y ahora en situaciones clínicas en qué va a variar el color puede ser una función específico dependiente del tipo de margen que yo voy a o la profundidad del margen que yo voy a diseñar desde otra perspectiva también la angulación de la pieza que va a tener en el macizo maxilar o mandibular con respecto al eje o al plano que yo quiero dar porque a veces puede darse ciertas circunstancias específicas en donde yo debo cambiar la angulación de la pieza dentaria ahora tengo un margen y ahí pudiese que yo requerir un desgaste más grueso o más pronunciado en el sector cervical para mí esas dos situaciones que acabo de mencionar vendrían siendo este matrimonio que deberían estar en armonía y eso como usted bien dijo doctor está involucrado en la parte del diagnóstico preliminar y debe estar circunscrito en las fases iniciales de nuestro tratamiento muchas gracias muchísimas gracias doctor Gutiérrez por la pregunta doctor Verdugo por responder vamos a activar algunos micrófonos ya que nos están solicitando la palabra tenemos a Sarionet vamos a continuar con ella Sarionet mi pregunta es con respecto al mock-up que mucho no se habla y el año pasado una compañera le tocó hacerlo eso al final va cementado el paciente se lo lleva y si se cementa ¿cómo se cementa? ¿con qué? perfecto muy buena tu pregunta de hecho hay distintos tipos o sea el mock-up la técnica es una sola es el concepto de poder transportar un encerado a la boca de un paciente ahora yo puedo utilizar distintos materiales y por ende van a ir retenidos de distintas formas por ejemplo yo mostré uno que estaba hecho en base a resina ese está hecho a través de un protocolo de tratamiento de superficie de adhesivo ¿sí? un protocolo adhesivo en esmalte ¿cuál era el objetivo de hacerlo en resina? que de esa forma yo iba a hacer un proceso aditivo sobre el diente y iba a hacer y se desgaste mucho más controlado que si no hubiese tenido reconstruido el diente en su estructura completa eso por un lado por otro lado tenemos mock-up que pueden ser semi-permanentes o sea semi-temporales como son el uso de los materiales de bisacrilato que quedan retenidos por contracción volumétrica del material ¿ya? y esta contracción es temporal ¿ya? ahora yo pudiese darle algún grado de retención adicional colocando algún tipo de imprimante tipo adhesivo entre la interfase del material bisacrilato y el sustrato dentario ¿ya? pero el objetivo es temporal de ese tipo de material solamente que la paciente lo use en una transición de tiempo de unas horas ¿ya? todo va a estar orientado al objetivo que yo quiero con ese mock-up los mock-up más antiguos son los provisorios básicamente provisorios de acrílico y las cementaciones de aquellos estaban destinados con cementos temporales y por ende importante siempre la geometría retentiva que es de nuestra planimetría de diseño de preparación dentaria eso también te va a ayudar un poco a saber cómo esto se va a comportar en el tiempo si el provisorio se cae es porque la restauración o sea perdón la preparación en el diseño cavitario o el diseño de la preparación del muñón protésico adolece de ciertas propiedades que acabamos de ver no sé si con eso respondió un poquito Sarín sí muchas gracias muchísimas gracias por la pregunta vamos a continuar con Carolina Bravo Carolina tampoco está también solicitando la palabra vamos a activar el micrófono vamos a ver si logramos conectar con Carolina ¿se escucha? ahora sí Carolina perfecto hola 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 estaba súper atenta viendo la charla y quería consultarle una cosa que era como mi mayor problema en preclínico y durante clínica que era el descontacto proximal de la pieza porque generalmente ahí tiendo siempre a como se llama a que la banda se rompa y se rompe y se rompe y se rompe y es muy frecuente y también le pasa a muchos compañeros entonces quería ver como de qué forma o con qué técnica se puede asegurar como un descontacto sin pasar a llevar el diente vecino y sin tampoco eh 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 de gastar mucho en la zona interproximal del diente perfecto es buena tu pregunta porque en el proceso del desarrollo o las adquirir las competencias así como dice que se dan en el preclínico el doctor Rodrigo lo sabe a cañón esto también ese es un error frecuente el pasar a llevar el diente vecino ¿sí? eh y de hecho esta esta capacidad de poder adquirir esta competencia ha evolucionado en distintas formas y capacidades de poder plasmarlo eh yo personalmente les sugiero bueno siempre usar la banda y la cuña eso por por defecto eh pero para poder lograr el descontacto en forma limpia y nítida primero pudiésemos usar alguna banda abrasiva alguna banda eh que le dé algún desgaste manual entre los puntos de contacto de los dientes para que de esa forma uno ingrese la cuña y la banda metálica en forma apropiada pudiese inclusive colocarla en forma doble ya eso también me ofrecería una doble protección y segundo va en relación a lo que mencioné al comienzo eh usar piedras de buena calidad sobre todo la punta del apio la tipo aguja ¿sí? que nos referimos y es de buena calidad y es de una piedra eh de un diamante adecuado vamos a lograr un corte limpio y bien nítido sin capacidad sin la capacidad de poder tocar el diente vecino y el tercer punto es súper importante es orientar el corte siempre un poco tocando o abordando un poquito más de profundidad dentaria considerando que mi desgaste final en las caras proximales de mi muñón pretéxico van a contenerse dentro de un margen de conicidad entre 6 a 12 grados entonces eso me da la capacidad de poder angular la piedra para poder dar con ese corte y así no pasar para llevar la pieza vecina yo creo que el doctor Gutiérrez también podría argumentar y darte algunas soluciones en ese caso también le cedo la palabra sí gracias Bruno sí nosotros en simulación le enseñamos la técnica de la de la letilla donde de toda se ríe ahí Camilo que es una técnica que proviene también de una técnica para operatoria directa que es una forma de preservar el punto de contacto del diente vecino y es que uno realiza un desgaste en el interior del espacio que va a quedar una vez que hagamos la separación de los muñones entonces nosotros hacemos un desgaste de eso sí siempre con una fresa muy fina de vestibular a palatino dejando una capa de esmalte muy delgado sin romper que es la que está contactando con el diente vecino y nosotros hacemos la separación del muñón en ese volumen de diente que más adelante va a formar parte del desgaste proximal por lo tanto si en proximal y uno visualiza el desgaste final van a ser de dos milímetros una vez que ya está preparado el muñón nosotros usamos ese espacio de dos milímetros para que en ese interior o en ese volumen nosotros hacemos esta separación entonces finalmente cuando desgastamos esta letilla en la zona cervical alguna vez ese desgasta o se fractura pero nosotros hemos trabajado en el interior de ese espacio de desgaste entonces si uno hiciera muy bien y respetara muy bien esa técnica y usar una fresa muy fuina hasta sería innecesario usar una banda matriz de todas maneras igual la usamos como doble protección pero es una técnica que nosotros les enseñamos a los alumnos en simulación clínica la técnica de la letilla excelente gracias doctor gutierrez doctor verdugo por responder por la intervención vamos a esperar a ver si hay más preguntas a través del micrófono tenemos muchas muestras de cariño a nuestro invitado a través del chat muchas muestras de agradecimiento hola paula 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 bien tenemos algunas consultas tenemos a nicolás días que nos escribe quisiera saber si para marcar las guías de desgaste vestibular se podría usar una fresa para carillas como opción para marcar los perdón no te caché si para marcar las guías de desgaste vestibular se podría usar una fresa para carillas como opción si se puede pero no lo recomiendo porque a ver la capacidad en el fondo de poder evitar un desgaste mayor y necesario sobre la pieza dentaria lograr un desgaste mayor idealmente yo recomiendo usar lápiz no hace ningún daño ahora se puede sí pero el problema es que yo pudiese generar un desgaste adicional y no controlado ese sería el único pero pero sí se puede perfecto muchísimas gracias algunas preguntas también más preguntas a través del chat Camila Santibáñe no escribe cuando me tocó tallar me pasaba mucho que me inclinaba hacia axial en cervical en la cara vestibular y me costaba mantener las dos en libaciones no entiendo esa palabra perfecto algún tip para superar esto sí bueno ahí lo mostramos en la presentación y es sí un error común que se observa y no sólo en el preclínico chiquillo varios colegas ya titulados que dejan un cilindro de dientes para poder evitar eso es importante primero tener la conciencia de que hay una convexidad de la cara vestibular y segundo tener la conciencia plena de la ubicación temporoespacial de la cabeza de la turbina con respecto a la piedra de corte que estoy utilizando para que esta piedra yo pueda angularla ese es el mejor consejo que yo te podría dar y desde esa perspectiva vas a lograr ese desgaste anatómicamente y volumétricamente adecuado por otro lado siempre dejar tejido dentario remanente y hacer desgastes preliminares es algo que a veces algunos estudiantes suelen pasar por alto y tratan de hacer toda la secuencia tallada en una sola sesión clínica y la verdad que eso ni yo lo hago yo trato inclusive de hacer pretallados con provisorios y luego en una segunda sesión hacer manejos más finos de los siguientes tallados sobre todo considerando que en el desempeño clínico profesional tener sentado un paciente treora es imposible entonces desde esa perspectiva uno puede regular y hacer desgastes preliminares para poder dejar tejido dentario remanente y no perdiendo nunca la visión del eje de la turbina con respecto a la piedra y al eje mayor del diente eso es súper importante yo creo que el doctor Rodrigo podría complementar también a eso estaba activando el micrófono sí nuevamente como tú dices las herramientas son las fresas y nosotros usamos mucho como herramienta sobre todo en su primera etapa de los alumnos la llave de silicona que de alguna manera nos muestra cuál es el contorno final o el contorno que tenía el diente inicial o el contorno final o el contorno final de la restauración por lo tanto una manera de respetar anatomías es confrontándola con el diente que está intacto y eso es utilizando esta llave de comprobación o matriz y con eso uno va evaluando si tu desgaste está respetando la anatomía que tú buscas o la anatomía que tenía previamente el diente por lo tanto primero hay que ser muy conservador como dice el doctor desgastar un poco menos de lo que se necesita de tal manera que si necesita hacer alguna corrección todavía tienes tejido para desgastar y usar las herramientas que uno tiene de medición las fresas que es la profundidad y la matriz que nos da la forma Perfecto muchísimas gracias doctores seguimos con muchas muestras de cariño para nuestro invitado muchísimas gracias doctor buenísima su charla muchas gracias excelente webinar por aquí tenemos una consulta Claudio González Torres nos comenta por lo mencionado del gold standard del chamfer quisiera saber su opinión sobre la técnica BOPT debido a una preparación vertical o sea la verdad que bien dependiendo del caso va a ser bien valorada ¿cuál es la virtud del chamfer? yo lo dije es 4x4 sirve para todo terreno y la verdad que para todo tipo de material restaurador esa es la virtud ahora claro otro tipo de determinaciones bienvenido sea siempre y cuando uno tenga los instrumentos necesarios para poder desarrollarla y la expertise psicomotriz ese es el vínculo la verdad que digo que es el gold standard pero la verdad que siempre esto es operador dependiente yo me acuerdo de una frase celebre de Milko Villarroel un grande de la rehabilitación que dice que si tú eres Usain Bolt y puedes correr en 5 segundos los 100 metros perfecto bien porque estás anatómicamente capacitado para eso pero si tú lo quieres correr en 10 segundos no hay problema cada uno con su método y cada uno con su técnica ¿ya? en este caso como es una presentación dirigida a estudiantes de pregrado la orientación clínica y técnica es el desarrollo de una competencia de una terminación tipo chance perfecto doctor muchas gracias por aquí tenemos a Mario Gutiérrez que consulta doctor Bruno preguntas uno ¿cómo lo hace para siempre estar tan elegante? y dos ¿qué opina de la moda de realizar restauraciones tipo carillas sin preparación? ¿cuál es la opinión biológica y técnica? uff Mario un abrazo primero gracias gracias por lo elegante y nada pues se nace así nomás nada no muchas gracias la segunda pregunta es buenísima y es espectacular porque claro hay una moda desde la perspectiva que yo lo hablo quizás desde la perspectiva de la mercadotecnia que es como oiga no haga usted colega no haga nada solamente tome una impresión y coloque una o una restauración perfecto ¿dónde está el inconveniente por lo menos desde mi perspectiva? yo creo que toda técnica tiene un asidero y toda técnica tiene una ubicación respectiva y propia para cada situación clínica pero por lo menos desde mi perspectiva el no contar al menos con una preparación cervical por ejemplo puede traer ciertos inconvenientes uno por lo menos desde la perspectiva de la cementación el trabajar sobre un esmalte que esté ¿cómo se llama? por así decirlo inmerso en la cavidad bucal y que está aprismático y que tiene ciertas características morfológicas estructurales histológicas no aptas para la cementación adhesiva hace necesariamente la capacidad de al menos hacer un breve pulido sobre esa zona para poder activar ese esmalte si hablamos de no preparaciones la verdad que no estoy en total totalmente de acuerdo al menos debemos hacer ciertas preparaciones sobre todo en aquellas capacidades de poder configurar algunos diseños cavitarios para poder darle algún grado de estabilidad temporal a este tratamiento eso por un lado segundo como mencioné al menos la cementación que deberíamos tener como asegurada algunas capacidades de poder activar ciertos sustratos y ciertas superficies y por otro lado lo que mencioné en la presentación sobre todo en lo que se refiere al tema de las terminaciones es que yo hago sobre contornos con carillas sin preparación están destinadas al fracaso desde el contexto que este vínculo este matrimonio con los tejidos blandos no va a ser el apropiado voy a tener sobre contornos voy a tener perfiles de emergencia que van a generar retención de placa desde esa perspectiva es importante considerar quizás algunos tallados quizás no todos pero por lo menos deberían estar inmersos algunos no sé si con eso respondo al gran maestro gracias Mario nos escribe un elegante muy bien tenemos muchas muestras de cariño doctor a través del chat ya no nos queda más preguntas los invito también nuevamente si es que necesitan o sea perdón si quieren realizar tienen alguna duda alguna consulta lo puedan realizar a través de la solicitud del micrófono para que aprovechen la oportunidad de no perder ninguna oportunidad de resolver las dudas con nuestro invitado el doctor Lugo mientras tanto me gustaría saber doctor Gutiérrez no sé si le gustaría comentar algo más yo creo que se han tocado todos los tópicos importantes yo creo que la la base de la de la filosofía era un poco lo que tocó Bruno en su presentación y es lo que yo les había comentado anteriormente teniendo esos elementos como base cualquier procedimiento debiera resultar óptimo en el sentido de tener cuidado con el diagnóstico y por respecto a la última pregunta siempre hay que saber por qué estamos haciendo o por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer o sea el diagnóstico del paciente y de los dientes segundo utilizar los mejores elementos de trabajo nuestra herramienta de trabajo las fresas nuevas y lo otro seguir los principios de trabajo detallado que todos nuestros autores de grandes libros nos recomiendan respecto a cómo debemos trabajar pensando siempre en cuál es el objetivo de nuestra preparación qué es lo que queremos teniéndose en cuenta que son los elementos básicos de trabajo deberá haber un éxito en cualquier cosa que hagamos Muchísimas gracias doctor Gutiérrez bien tenemos a 165 participantes que se han mantenido con nosotros hasta esta hora le agradecemos la participación la intervención de participantes de realizar preguntas a nuestro invitado así que muchísimas gracias por estar con nosotros aprovecho de agradecer también al doctor Rodrigo Gutiérrez que participó como panelista y nos ayudó a moderar en este nuevo webinar doctor muchas gracias por apoyarnos y estar con nosotros y por supuesto agradecer a nuestro invitado al doctor Bruno Verdugo que realizó una tremenda presentación muy clara muy precisa con muchos datos yo creo que habla el nombre de todos que nos entregó información valiosa y que nos vamos a acordar de esto por mucho mucho tiempo y nos va a servir para siempre y también por estos mensajes de esperanza que nos entregó a través de su presentación así que doctor el profesor muchísimas gracias un abrazo tremendo y esperamos verlo en una próxima oportunidad si yo yo ya aquí hice el bautismo así que estamos fue un total éxito con más de 300 personas 300 participantes así que muy muy bien y bueno esperamos que esperamos tener una segunda oportunidad de verlo nuevamente para entregarnos más de su experiencia muchísimas gracias a todos doctor Diego Casano no sé si quiere agregar algo más antes de finalizar solamente reiterar mi agradecimiento en primer lugar a nuestro invitado y a nuestro también invitado primero Bruno Verdugo y el doctor Gutiérrez también por estar aquí como expertos en su área y especialistas en rehabilitación oral muchas gracias también por preparar algo para nuestros estudiantes en los tiempos que nos ha tocado vivir y como coincido con el doctor García darnos un poquito de esperanza de no desesperar y hablando de esperanza tengo que agradecer a mi mano derecha Esperanza Villasante que es mi esperanza no puedo funcionar sin ella y sin Nicolán García por supuesto así que gracias a ambos saludos a todos no se pierdan los próximos webinars y Nico si quieres cerrar adelante solo reiterar la invitación de seguir nuestras redes sociales nuestras cuentas de Instagram para estar al tanto de las futuras conferencias que se van a ir realizando también son todos bienvenidos a revisar nuestro canal de YouTube donde ya se han cargado algunos de nuestros webinars y estén atentos a toda la información que pueda ir surgiendo para estar al tanto de futuros invitados muchas gracias por su participación y los esperamos en un futuro guadina doctores muchas gracias muy buenas noches